¡Por favor! ¡Me puedo morir! ¡Por favor! ¡No! ¡No me puedo hacer eso! ¡Por favor! ¿Diga? No sabemos cuántas horas ha pasado en coma diabético. La posibilidad de que llegue a despertar algún día es improbable. ¿Puedo salvarla? Lo que importa es que estás dispuesta a hacer para no perderla. El caso de Clara es como un milagro. Nadie ha visto nada parecido. ¿Sabes lo que he tenido que hacer para no perder a Clara? Estabas desesperada. No, no, no. No, no, no. Pague el precio.